Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Bueno chicos, en el vídeo de hoy voy a explicar mi experiencia en Warzone, cuál ha sido mi evolución y cómo he conseguido mejorar desde el principio. Bueno, no sé si todos lo sabéis, os explico. Yo empecé a jugar Warzone hace aproximadamente dos años, más o menos, Call of Duty en general, porque yo no había jugado nunca Call of Duty, yo era una persona que me dedicaba a estudiar y mis cosas y no jugaba mucho videojuegos aparte de la Nintendo DS y así, tuve una Play, pero era la Play 1, así que bueno, mal. Entonces yo nunca me había interesado por Call of Duty porque yo pensé que no me gustaría Call of Duty, yo sentía que no me llamaba la atención, hasta que lo probé. Empecé a jugar con amigos y bueno, era un poco cada uno a su rollo, yo luego sí encontré un equipo, pero también era un poco cada uno a su rollo, aunque hoy en día he vuelto a jugar con gente con la que jugaba y súper bien, la verdad. Pero era un poco, yo no sabía ni lo que hacía, yo estaba ahí, yo apuntaba y disparaba, pero no iba más allá de eso porque no sabía jugar, básicamente. Si apuntar y disparar podemos aprender relativamente rápido, pero más allá de eso no tenía yo conocimiento ni nada. Yo era la típica persona que tiraba un UAV, veía que había cuatro en una casa y decía pa'lante, pa'lante y por qué no voy a ir, pero si soy Jesucristo, ¿por qué no voy a ir? Pues yo iba y me mataban y me mataban y me mataban y me mataban y me mataban. Y así sucesivamente. Yo tenía, pues no sé, 0,60, 0,70 de KD. ¿Cuándo empecé a jugar con Tyson y así? ¿Cómo empecé yo a jugar con Tyson, etcétera? Pues porque un día se ve que les faltaba a alguien los fines de semana, entonces me descubrió y habló conmigo y me dijo, oye tal, te interesaría tal y probé de jugar con ellos y nos entendimos muy bien, así que continué jugando con ellos y tal. Bien, ¿qué fue lo que yo noté para ir mejorando, etcétera? Pues como un equipo, full equipo, ¿sabes? En plan, vamos para aquí, pues vamos todos juntos, pues seamos juntos o nos posicionamos juntos. Y bueno, aparte de esto, que esto es muy importante, encontrar un equipo y poder tomar decisiones juntos, no pelearse o lo que sea, porque a veces pasa, porque pasa. Pero encontrar un equipo creo que es el paso más importante, en plan, un equipo con el que juegues todos los días, o si no, pues un día sí, un día no, lo que sea, pero intentar jugar frecuentemente con estas personas, porque os entenderéis muy bien y haréis cosas maravillosas juntos, ¿no? Cuanto más conoces a esa persona, cuanto más sabes cómo juega, cuáles son sus habilidades o lo que sea, pues podéis mejorar un montonazo. Vale, primer paso, encontrar un equipo. Segundo paso, entender el mapa, saber leer el mapa, porque yo ya os digo, yo iba como pollo sin cabeza, a mí me daba igual que estuviera en zona, fuera de zona, pegaba la zona. Yo tiraba para adelante y no pensaba en estas cosas, ni siquiera sabía hacer slide cancel, o sea, una cosa bárbara. Y bueno, pues a día de hoy he mejorado muchísimo. ¿Cómo? Con estas cositas que os estoy diciendo. Saber leer el mapa es muy importante, saber dónde te tienes que posicionar en el final de una partida, saber cómo rotar, por dónde, a veces tienes que comer gas o lo que sea, son cosas bastante importantes, porque tal vez tienes que cruzar a campo abierto y los enemigos ya están posicionados, y por eso tú previamente te tendrías que haber posicionado leyendo el mapa. Bien, tercer paso, jugar. Jugar mucho, jugar mucho. Para mejorar hay que jugar, hay que jugar. Para mejorar hay que jugar muchas horas. Hay que echarle horas e ir entendiendo el mapa. Cuanto más juegues, pues más sabes. La experiencia, ¿no? Te hace mejorar un montonazo. No vais a jugar dos días y decir, ah, no sé jugar, soy malísimo, soy malísima o lo que sea, y pasar del tema. No, hay que seguir intentándolo. Y si me he equivocado aquí porque entro en una casa donde había cuatro, me he creído Rambo y no los he matado, pues date cuenta, date cuenta de que eso no lo tienes que hacer. O a lo mejor tirar aturdidoras, yo qué sé. Míratelo como veas, depende de tu fallo, de por qué me han matado aquí. Vale, me han matado aquí por esto. Pues son cosas importantes. ¿Qué más podemos decir? Utilizar el material táctico que te da el juego. Bueno, tú tienes tus clases y tus cosas. Pues el equipamiento táctico o así, el tema de las aturdidoras, de las granadas y todas estas cosas es muy importante. Es importante porque muchas veces puedes ganar un PVP si utilizas una aturdidora, un estimulante o cositas así que te hacen tener una ventaja sobre tu enemigo. Si tú no utilizas esas cosas, pues tal vez vas a perder esa batalla contra ese enemigo porque él sí las va a utilizar, ¿no? Esto también es muy importante. Otra que es importante, saber utilizar el Sly Cancel. Yo soy una persona que soy bastante hiperactiva y tengo bastante nervio, entonces en el juego cuando yo aprendí a hacer Sly Cancel no paraba. Sly Cancel, Sly Cancel, Sly Cancel. Y a día de hoy lo sigo haciendo. Pero es importante saber también cuándo tienes que hacer Sly Cancel para depender qué situaciones en las que tienes una pelea, el enemigo te dispara, va ganando la pelea, digamos, porque él te ha disparado y tú a él no. Entonces tú lo que piensas, te empiezas a poner nervioso tal, 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 pero si el enemigo a lo mejor te viene, tú haces ver que te vas, pero no te vas y a la que viene, pues tú le vuelves y le rompes la cámara, entonces pues ya has ganado ese PVP. Pues esto son cosas pues que hay que ir practicando porque si no es imposible jugar mejor si no practicas, ya lo hemos dicho. Un punto importante es jugar, jugar muchas horas. Pues estos son los principales consejos, yo voy a dar consejos de la vida y yo no. Pero bueno, las cositas que a mí me han hecho mejorar, aprender, entender el juego y poco a poco ir subiendo este KD. Que al final el KD es simplemente un número, o sea, pensemos que a mí me costó muchísimo mejorar el KD porque yo ya había muerto muchísimo a veces, muchísimo. Entonces aprender a matar más y morir menos es algo complicado porque hay momentos en los que a lo mejor la ira o el nervio nos dice, va, yo salgo para adelante, pero tú tienes las de perder y no deberías hacerlo. Hay que saber cuándo atacar, hay que saber cuándo esperar, hay que saber todas estas cosas que esto te lo da mucho la experiencia y el jugar muchas horas. Así que no os preocupéis si, por ejemplo, no subís el KD o os cuesta mucho o tal, pensar en estas cositas y sobre todo ir jugando porque si jugáis muy poco y veis que no mejoráis es bastante complicado mejorar jugando poco. Así que eso es bastante importante y el tema de tener un buen equipo porque mucha gente juega con randoms aleatorios y es bastante complicado hacer un trabajo en equipo si no conoces a esa persona, si no hablas su idioma, etcétera, etcétera. Lo dicho, yo empecé con 0.60 de KD y actualmente tengo 1.89 y ya os digo, me costó muchísimo subirlo porque yo había muerto muchísimo, pero bueno, esto es el hecho, esta es la situación y espero que os sirva. Bien, pues hasta aquí los Little Concerts míos, pequeños porque estoy chiquita y bueno, ya sabemos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, espero que os sirvan y os mando un besito muy grande y os dejo con el final de esta maravillosa partida que nos estamos haciendo. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Yo he matado uno ahora, no sé si será el mismo. El que no es el que nos salva, ¿eh? Aviso. Hemos partido aquí a uno que había. Aquí, está bien. Arriba, abajo, ¿dónde? Aquí, aquí, azul. Lo ha tirado. Detrás de la puerta, detrás de la puerta. UOV, enemigo en activo. Vamos al otro inicio. Confirmo la un video. Vamos muy bien. Detrás, detrás, detrás. Joder, pero... Pero bueno. Ese cuidado, ¿eh? Viene el otro, me lo remata seguramente. Madre. ¿Ese hombre quién es, Jesús? Madre mía. Madre mía. Muerto. Pa'kin sí, sí, pa'kin sí. Pa'kin sí te estaba loco. Madre mía Menudo pro player Eh, pero me ha metido un flicazo De locos Voy a pillar mis cosas aquí Chicos, me matan en mi cuerpo Chicos, en el cuerpo atrás Desde el castillo No, esas son mis cosas, cabrones Me flaqueo un momento ¿Dónde están las tuyas? No lo sé, me pillo lo primero que pille Aquí está, aquí está Para quedar, para quedar de arriba Con esta ¡Viene otro! No se muere el macho con lo de por otra jeringuilla ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Lo tengo roto! ¡Vamos, vamos! ¡Me... ¡Blen! ¡Cuidado! ¡Blen! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Tenemos que meternos en el... ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No! Llevaba de balas Ay, de placas El cuerpo no da igual, me hacen falta igual Ah, yo quería tirar placa Todos aquí Todos aquí Todos aquí conmigo Vale Si tenéis mina, las ponéis por aquí por las puertas Si Mina anti-tanque activada Una de fragmentación irá Todos a las zonas que tirábamos Uso una de fragmentación Aguantamos por la parte de abajo Y nos vamos moviendo rápido Vale Un tío arriba Un tío arriba No, venid, venid No vayáis por ahí No vayáis por ahí, que nos van a dar por las escaleras Nos quedamos aquí Aguantar y nos quedamos por aquí ¡Vuelvo a UV, enemigo en activo! Vale, ha caído un cadáver Están comprando Bueno Vamos a verlo de tierra Vale Mismo plano, aguantar abajo Marcando nueva zona segura ¿Alguien tiene rebastecer? ¿Tenéis rebastecer para las minas? ¡No! Yo sí, yo sí Tengo caja de placa por si la queráis No sé cómo vaya el placa Yo sí tengo, eh Rebastecer, eh Cuidado que se va a liar gorda aquí, eh Hombre, yo tengo dos placas Si queréis tirar la caja Si queréis tirar la caja Vamos No, una, una Ya veis tira Bueno, ya da igual Esquina de partida, amontonarlas Eh, Crono Y tú la mía Gente, a cubrir A cubrir Si nos nacimos ya, ¿no? No Guárdalo Es el único ataque que tenemos Ahí dentro Vale Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera No hay... Mete el racimo ahí en naranja Confirmo la ubicación Y te abres para la derecha, ¿vale? Vale Tenemos que estar aquí abajo ya Se mueren 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 para allá allá Se mueren en el racimo Corren ahora, corren Ya no llego Muerto Se mueren Se mueren Se mueren Todos a esta casa Confirmo la ubicación Soy 5 Vale, hay que volver Por aquí, por el pasillo Por la derecha, todo Somos cuatro contra uno Está arriba Está el tiro abajo Está en la mina que habéis puesto antes, ¿no? Sí, sí, sí Está por aquí, tío No sé El fondo, el fondo, el fondo Está muerto, ya Está en la mina que habéis puesto antes, puto Va por aquí Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? ¡No hay más chacras! ¡No hay más chacras! ¡Bien! ¡Bien! ¡No he visto algo así! ¡Ah, shut up! ¡Unbelievable! ¡GIG! 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 ¡Fuckin' noob! ¡GIG!